que dime dime dónde te atracaron en la planta de gala y monte rico en monte rico cuántos eran los trascadores son tres en que andaban ellos ellos andaban con dos motores y que te quitaron aquí un motor y un celular un motor de guitarra a qué hora fue eso aquí esto si es ahora levantado y que te dijeron a ti cuando se está secando y uno a algún cuchillo y metelo ahí y lo que fue los dos bajos con dos pistolas ya yo no puede hacer nada estaba solo por ahí solitario yo no puede hacer nada llamé a ti el motor y ellos se fue con el motor y con el celular el motor que me cae en cuanto está valorado somos todos cuando te cortó cuando el patrón de patrón y donde queda la pollera ok está bien está bien está bien está bien como es nombre tuyo o sé o sé qué yo sé yo sé está bien ok está bien está bien y el patrón se llama robert está bien y en monte rico fue que te atracaron allá fue está bien yo sé que el tilapia quiere trabajar a la ferretería lópez vete para allá a trabajar a la ferretería lópez Roselito vete para la ferretería lópez a trabajar la tilapia me decimos nosotros eh